Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord Y el día de hoy, no quería entrar aquí, pero bueno, muchas gracias Seguimos justo donde lo dejamos en el episodio anterior No tenemos influencia, pero lo que sí que estamos es en guerra Vamos a olvidarnos de momento de Pencanog En el episodio anterior conquistamos Dunglanys Y vamos a intentar hacernos con estos castillos de aquí Creo que estos están viniendo ya para acá Así que perfecto Iba a ir a defenderlo, pero... Vale, vamos al castillo de Verón Defensores 280 Vale Sitiamos el castillo Esto tiene que ser rápido porque tenemos poquita... Poquita cohesión, eh Me cuesta 19 cada vez que metemos cohesión Vale A ver, vamos a procederció No, no Scriptures No, no pienso No, no... Vale No, 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 no Vale Salvere Vale, uno menos ¡Vale! Muy bien, ¿eh? Vale, tenemos todo Vale, yo creo que es momento Acabamos de romper además el muro Si no me equivoco, nunca he visto esto Así que no sé cómo va a estar Pero es verdad que si hemos roto el muro Siendo 800 como somos casi Vamos a entrar a cañón O sea El asedio más fácil del mundo Vamos a ver chicos Además tenemos una catapulta Ellos no tienen catapultas, nada Esto está muy fácil chicos, está muy fácil Ellos no tienen catapultas Nosotros tenemos una, encima es de las tochas La otra la he dejado medio hacer porque es que Como tengo tan poquita cohesión Si va a empezar a disolver el ejército Y prefiero Ahora, hacer esta conquista Recuperar influencia Si veo que me quedo con muy poca Deshago el ejército Me cargo un par de ejércitos por ahí Y tal, gano un poquitín de influencia Y vuelvo a hacer el ejército si puedo Ese es mi plan A ver si Si lo conseguimos Voy a echar un Voy a aprovechar Que no tienen Catapultas Para dar una vuelta por aquí Hostias Vale, vale, vale Podríamos estar entrando por ahí ya Vale, iba Eso Tal Vale Boa, que putada No puedo entrar con el caballo Vale Vale Vale, vale, vale Ya estamos dentro Estamos dentro Vale Vale Sacamos desde atrás Este es de los míos Coño Vale Pocas bajas Y ahora entran Además Aquí Mis panas Con la torre de asedio Tiene pinta Que por aquí arriba No va a haber nadie Vale Les quedan 80 Ellos Vale Vale Pues ya está Vale Facilito Hemos perdido Solo a 12 Nosotros Les quedan 20 Solo a 12 De mi gente No ha muerto nadie Muy bien 21 Ah no Les quedan 8, 7, 6 5, 4, 3 2 1 0 Muy bien Muy bien Muy, 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 muy bien Un puto Prisionero Solo Un poco Chuscardo, ¿no? Vale Vamos a disolver el ejército Bueno, tengo 53 Más que No, mira Lo disolvemos Vamos a mirar Esto Mira Tenemos un punto más en cabalga Vamos a darle a esto Vamos a darle a esto Estoy a subir Todo Porque sí Aquí te voy a subir solo uno Listo Vale Vamos a ir ahora A grupo 7 Lo único que necesitaría Sería esto Vale Vamos a echar un vistazo Uy No creo calado Que estés yendo A por estos Te la mamaste Te la mamaste Vale Vamos a atacar Acabar con cabalga Yo creo que es el más Tocho que hay ahora mismo Que son 104 Creo que tenía Yo creo que es el más fuerte Porque es el rey Si no me equivoco De Batania Así que acabar con él Nos puede dar bastante ventaja Vale Vale Me mando a todos al ataque Porque Hay muchísima diferencia Así que tampoco me voy a preocupar Vale Están por aquí Es que da un gusto Y mira Porque no tengo el mote Este de desmembramiento Que si no Tiene que dar un gusto Ahí Ver saltar las cabezas Y demás Un poco sádico Por mi parte Pero Las más como son Que si no te mata a ti Te mata al caballo Que me da igual Estos hijos de puta Han venido aquí Para no poder atacarles Por detrás Tío Que ratas son Que ratas Venga 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Vale Esto ya tendría que estar ¿No? ¡Vamos! 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 Nos quedan dos Vale 27 influencia Vale Eso está bastante bien Sí Podemos volver Hacia un ejército ¿Eh? Tened en cuenta Que tenemos Dos grupos Altorrey Kaladoj Es que son Puta mierda De tropas Eh No Tinta Un 3 Estos A ver si están todos los caballos seleccionados Incluso las mulas Bueno, es que tengo de peso una barbaridad Vale, vamos a ver Tenemos 87 influencia A ver Nada, son grupitos pequeños Bueno, quitando este, pero 37, sí, sí 170 A ver Es que, ¿por qué no me deja llamar a...? Vale, por esto Vale, vamos a ir a Sargot A vender todo lo que tenemos Y voy a venir a conquistar esto, ¿eh? Castillo Verón tiene que ser mío Iros a tomar por culo Iros a tomar por culo Vale, reclutar tropas no Comercio Vamos a ir mirando de vez en cuando Estos son 14, 84 18, 73 17, 84 16, 79 Vamos a ir a ver Tendiendo en cuenta que aquí solo eran 163 Bueno Bueno Vamos a ir aquí Dando un poco de De cañita Vamos mirando No hay nada Ah, no Es porque no podemos hacer un ejercicio Mientras estamos sitiando un castillo Estáis viendo aquí Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿eh? ¿Por qué no te vas un poco a tomar por culo? No sé Pregunto, ¿eh? O sea ¿Qué necesidad tienes? No sé Pregunto ¿Qué necesidad? Bueno Dos arqueros imperiales Que me llevo Por lo menos Perfecto Vale 18 Vamos a ver Vamos a ver cómo está la gueta O la jeta Mejor dicho Y los voy a tomar por culo 678 Vale Vale Ahí tú ahora Y vamos a echarle un vistazo a Pencanoc 589 Somos Este está reclutando De puta madre Vamos a entrar aquí A que recluten Vaya Está saqueada 828 Es que se están requedando aquí Los cabrones, ¿eh? Y en el otro lado Tú también estás saqueado, ¿no? 719 Es que no... No podemos No podemos, ¿eh? Bueno, vamos a... 20 A ver 57 Tengo Hay que arriesgarse con esto O sea, que vamos a esto de mientras Defensores 318 Vale, espera 786 Vale, nada, nada Mucho $4,000 ¿Eso? No. Eso ¿Eso? ¿Os dais cuenta? Están todo el rato por aquí Entrando, saliendo Entonces estoy mirando a ver ¿Llego yo antes? 694 Estoy aquí haciendo un poco La rateada máxima ¿Es un poco más? Y ya está. Vamos a intentarlo. Vamos. Así con estas catapultas... Hacemos algo. Vamos. 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 Vale, yo creo que si de estas tengo dos a la vez... Vamos a construir de estas que tardan menos... Vale, en cuanto esté esto... Lideramos, porque con estas dos... Torre de asedio, sin que tengan ellos nada de esto... Yo creo que podemos... Hacerlo. A ver si le destruimos esto... Vale... Vale, perfecto. Voy a esperar a tener esto ya... Por tenerlo todo, eh. Bueno, y si espero tirar el muro... Vale, tenemos un muro roto en cuanto destruyan esto... Vale... Y esta... Mierda, se fue calado. Venga... Destruye el muro... Destruye el muro... Vale... Hemos destruido dos muros... Tenemos... El ariete... Tenemos las dos torres de asedio... Tenemos cuatro catapultas... O sea, esto tiene que ser... Victoria... Somos pocos más que ellos... Eso sí es verdad... Pero... Creo que lo podemos hacer, eh... Creo que lo podemos hacer. Vale... 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 A ver si entra ya... No tardará mucho... Ahí está... Ahí está... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué lluvia le ha caído a este! ¡Mira, mira, mira! ¡No, cargar, cargar! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Te utilizasen todo lo que teníamos, tío ¡Venga, venga! ¡Para adentro! Ok, este tú Poco puedo hacer, la verdad O sea... Vale, espera, te voy a coger esto Ya que lo está usando nadie Es que es esta puta mierda Vaya mierda de colocación la balista, tío Vale, apunta... Vale, vale, ya lo he pillado Vaya mierda de colocación, tío... Ah, fuera... Ah, fuera... Oye... Oye... ¿Pero por qué no dispara? ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Cómo coño funciona? Me están timando por todos lados Vamos para allá Realmente digo... Realmente digo... Me han timado... Me han timado... Las dos torres de asedio... Que las he construido y no están... El ariete que no le están utilizando... Me han timado por todos lados en esta... En esta asedio, eh... ¿Por qué no están intentando que la bala... ¿Por qué no tenemos que ir? ¿Por qué no tenemos que ir? No tenemos que ir. ¡No tenemos queicar, que irá, ya no le estaría... ¡Bueno, la bala... ¡Vamos! 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 ¡Vamos o mar! ¡Vamos! ¡Vamos! tengo que rearmarlo oye pégate los cojones me tengo que meter más munición o no creo pero ¿por qué no funciona? ¡me cago en la puta! me cago de los cojones tira para allá pueden venir más de los míos, por favor vale oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah oye, la de ayudar a a vuestro líder, ¿os la sabéis o...? vale vale ¿pueden venir más de los míos, por favor? vale vale, estos son bajas nos han matado más que a nosotros me cago en la puta me lo muevo yo solo todos archers en mi flank les digo que me siguen me ayudarán con esto si no me siguen les doy a cargar o sea, si no me ayudan ¿son retrasados? ¿son retrasados? que desgracia, tío vamos a perder encima estoy sin vida yo ahí está madre de dios es que yo no entiendo por qué solo han entrado por este lado, tío tenemos esto tenemos esto y por aquí solo está entrando uno me voy a conseguir yo Espérate Espérate que hemos ganado al final Nadie confiaba Madre de Dios Hemos conquistado la Jeta chaval También te digo Ha sido un putísimo timo O sea La balista no la utilizaban La catapulta de fuego no la utilizaban La otra mierda No la utilizaban 59 influencias Let's fucking go Jódete Jódete tú también Y tú también te jodes fuerte Y tú también Y aquí os jodís todos Bastísimo también Vale Visto las tabernas Comercio 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 Hostia, no, pieles no, cabrón Rebutar tropas Vale Tiene que ser mío Venga, tío, pero iros a tomar por culo Porque no me dan nada Qué puto timo, tío Voy a mirar una cosa Gracias Es que no sé cómo Tampoco sé cuáles son De los míos Y cuáles no Vale Ya sólo queda Pencanoc Claro, esto ahora tiene que estar Que vamos La caravana botón 920 De la caravana botón En cuanto llegue uno y me ponga con 200 y algo, voy para allá. Vamos a esperar al siguiente, es que se les ha unido uno. Vale, vamos a enviar tropas. Mejoramos esto, esto, esto. Mete esto. Listo. Listo. Espérate. 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 Vale ¿Quién cojones es Svaric? Debe ser el hijo de mi sobrino. Vale, es todo bien. ¿Quién cojones es Svaric? ¿Quién cojones es Svaric? ¿Quién cojones es Svaric? Quiero destruir gatapultas. Se van a quedar sin comida en dos días. Nosotros en 24. Vamos a hacerlo ya. Por la oferta de paz. Quería haber esperado un poquitín más. Pero la oferta de paz me ha jodido ahí. Ya que llevamos ahí 50 minutitos, un poco más. Así que vamos a terminar el vídeo conquistando Pen Kanok. Por fin. Y le decimos adiós. De una vez por todas a Batania. Y aparte de eso nos hemos quedado con la Jeta. Que es una ciudad del imperio. Está todo muy bien. Muy bien. Muy bien. Así que chicos. Vamos a ver. Qué tal será. Esto de aquí. Vale. Autodespliegue. Vale. Ahora sí estamos utilizando esto. Eso. Eso. Eso también. Y la otra que está allí. Vale. Es que la van a destruir ya a esta torre. Cuidado. A ver esta cómo va. Esta también está jodida. Esta con un poco de suerte aguanta. Es que de todas formas no fallan los cabrones, eh. Mira, mira, mira. ¡Bum! Está un bombazo. Ahí está. ¡Bum! No han fallado una. A ver que te protejo. Ve que la arieta aguanta más. ¡Joder! Me empujo aquí con ganas. ¡Coño! El atleta aguanta la hostia. Eso sí es verdad. Va a estar muy difícil esta batalla, eh. Y todo por la oferta de paz. Si no es por la oferta de paz... Aguantamos hasta que se queden sin comida. Y ya está. ¿Qué hace este, tú? ¿Qué hacéis? ¿Queréis empujar, coño? ¡Coño! 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 Por lo menos os acercáis, ¿sabes? Y no os dan de hostias Claro Mucho mejor Vale, yo no necesito que me expliquen Por qué coño se mueren aquí Como si no, como Como moscas caen Pero, ¿por qué? Ah, que tiran aquí las catapultas Los hijos de puta Ah, que tiran aquí Vale Hostias, es que encima Casi no puedes pegar Casi no puedes hacer nada aquí, eh ¡No! ¡Suscríbete! Vale Creo que soy el único que está matando ¡Venga, empujad aquí con ganas, coño! ¡Vamos, hay que acabar con Batania! ¡Vamos, hay que acabar con ganas! ¡Vamos, por favor! ¡Entrad! ¡Vale, otro menos! ¡Vamos! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Empujad con ganas ahí! ¡Por Blandia! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Empujad! ¡Vamos! ¡Eso es que me voy a morir en cualquier momento! ¡Pero estamos entrando! ¡Vamos! 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 ¡Adelante, Blandianos! Ese me ha pegado una Que no quiero otra Ayuda Un golpe que me den estoy muerto Vamos Cada vez que pego una hostia Desde arriba cae uno Mierda Que no ha dado Puta blandia Puta batania tío No podemos acabar con batania tío Ay solo queda una No podemos acabar con batania tío A ver están sin comida Puta mierda Vale chicos Pues nada Hemos firmado la paz Esto es lo último que queda De batania ¿Cuándo hemos conquistado? No me he enterado Blandia Ahora mismo creo que es la La facción Que más Ciudades tiene Junto a este Imperio de aquí El meridional Así que Lo vamos a dejar por aquí Chicos Espero que os haya gustado Desea así Darle like Favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós